Bien, entonces vamos a compartir pantalla. Ahí está. Te decía que el módulo tiene dos partes. La primera parte explica todo lo que es la crónica periodística. Que la crónica en sí misma usa muchísimo estilo directo e indirecto. El estilo directo es cuando está la cita, ¿no es cierto? Que puede aparecer entre comillas. Y el indirecto es cuando el emisor se apropia de la voz y la transcribe ya sin las comillas. Bueno, y este es el tema específicamente de gramática que es la subordinación. Las subordinadas son proposiciones que forman parte de una oración compuesta. Hay oraciones simples y compuestas. Las oraciones compuestas pueden ser de dos tipos. Coordinadas, que ya lo vimos en el módulo anterior, o subordinadas. Y dentro de las subordinadas, a su vez se dividen en sustantiva, adjetiva y adverbial. Subordinada quiere decir que depende de una construcción más grande. Por ejemplo, dice acá, el profesor dijo que vendría. Sí, entonces, ¿cómo reconozco la subordinada de yo? Porque está presente el nexo que. Sí, a partir de ahí tengo que marcar el paréntesis y encerrar la proposición. ¿Por qué cumple la función de objeto directo acá? Porque todo eso que está entre paréntesis puede ser sustituido, igual que el objeto directo, por pronombre lo. Entonces, ¿cómo quedaría si yo lo sustituyo? Quedaría la oración. El profesor lo dijo. ¿Sí? Sí. Entonces, todo eso, o sea, es una de las funciones que más aparece en la subordinada sustantiva o objeto directo. Otro ejemplo está acá en el módulo, dice, quienes perseveran triunfan. Entonces, ¿cómo analizo su oración? El verbo es triunfa, le pregunto al verbo, ¿quiénes triunfan? Y me remite a la construcción, quienes perseveran. O sea, ellos, ahí se puso los jóvenes, bueno, pueden ser los jóvenes o otro sustantivo, ¿no? Entonces, cuando yo pregunto quién realiza la acción del verbo, la respuesta me lleva siempre a un sujeto. Entonces, si yo digo, ellos perseveran, ellos triunfan, toda la subordinada tiene la función de un sujeto. Por eso se analiza como subordinada sustantiva o sujeto, ¿sí? Acá hay otro ejemplo. Dame lo que tienes. Bien. Dame eso. O dámelo. Entonces, si puedo admitir el reemplazo por lo o por eso, la función es, a ver si te das cuenta. En el caso de la oración, dame lo que tienes, ¿qué función cumpliría la subordinada? En placerle eso. Claro. Pero la función sintáctica, ¿cuál sería? Es lo mismo que el profesor dijo que vendría. El profesor dijo eso. O el profesor lo dijo. ¿Me entendés? Sí. Entonces, dame lo que tienes, ¿qué función sería la subordinada? Ay, no sé. Miramos arriba, dice, el profesor dijo que vendría. Sí. Dice abajo, subordinada sustantiva. Y objeto directo. Claro. Entonces, dame lo que tienes, una subordinada sustantiva, objeto directo. Claro. Bien. Veamos esta otra. Dice, que estudie es urgente. Bueno. ¿Cómo analizo la oración? Primero, busco el verbo. Es. Es. Le pregunto al verbo, ¿qué es lo urgente? Entonces, cuando yo pregunto, ¿qué es o quién? Me remite siempre al sujeto. Entonces, ¿qué es lo urgente? Que estudie. Una cosa es urgente. Entonces, ¿qué es una cosa o qué es que estudie? Subordinada sustantiva, ¿qué función? Objeto directo, subordinado sustantivo, objeto directo. No, no, no. Objeto directo no importa. Ay, perdón, es que están haciendo ruido acá y no me estoy concentrando bien. Está bien. Porque el objeto directo es cuando vos podés reemplazar la construcción por lo. Acá yo no puedo decir lo es urgente, no cabe ese reemplazo. Acá la pregunta es, ¿qué es urgente? Una cosa. ¿Y qué es la cosa? Estudie. O sea, cuando yo pregunto qué es o quién es, ¿sí? Esa pregunta me lleva invariablemente al sujeto, al sujeto de la oración. ¿Qué es lo urgente? Que estudie o una cosa. Entonces, esa subordinada es subordinada. La sustantiva, sujeto, ¿sí? Claro. Porque es el sujeto que ejerce la acción o que muestra el verbo. ¿Se divide en objeto directo y sujeto nomás las subordinadas? No, 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 no. Hay un montón de funciones, ya lo vamos a ver. Acá está, bueno, acá te dice que la subordinada empieza siempre con un relacionante, ¿sí? Por eso yo lo reconozco. Cuando empieza la subordinada, va a aparecer el subordinado de quién, cuándo, cuál, cuyo, cuánto, todo eso. O también puede aparecer el subordinante sí. Ya vamos a ver en qué caso aparece sí. Bueno, acá está. La primera función de la subordinada puede ser sujeto. Dice que comprendas el problema, es necesario. De nuevo le pregunto al verbo, ¿qué es necesario? Bueno, esto que comprendas el problema. Entonces ahí es subordinada, sustantiva, sujeto. Otro ejemplo dice, el que estudia, aprueba. Entonces la pregunta hacia el verbo es, ¿quién aprueba? El que estudia. O sea que el que estudia es subordinada, sustantiva, sujeto. Veamos el predicativo. Bueno, el predicativo es una función que aparece siempre con un verbo compulativo. Los verbos compulativos son ser, estar, parecer, semejar, permanecer. O equivalente. Entonces si yo digo, esto es lo que él quería. La subordinada la reconozco porque está el nexo lo que. O sea, a partir de ahí inicia la subordinada. Y la función sintáctica es la de predicativo obligatorio. ¿Por qué? Porque el verbo es copulativo. El verbo copulativo siempre demanda un predicativo obligatorio porque carece de sentido en sí mismo el verbo. Yo no puedo decir, esto es, y queda incompleta la oración, incompleto el sentido de la oración. Entonces, la función es predicativo obligatorio. Solo aparece con los verbos copulativos. Ya lo vamos a ver. Ahora el objeto directo, que es otra función. Me preguntó qué hora era. Entonces yo voy a decir, me preguntó esto. Me lo preguntó. Cuando cabe el reemplazo por el pronombre lo, siempre lo antepongo al verbo. Voy a poner me, lo, y pregunto el verbo. Entonces, sin duda, la subordinada es objeto directo. Bueno. No entiendo. ¿Tenemos que transcribir la oración con el lo? Claro. O mentalmente decir, me lo preguntó. Entonces, si resistes a prueba y si queda bien el sentido, es que es subordinada, sustantiva, objeto directo. Claro. Yo quiero que vengas. A ver, ¿cómo reemplazarías ese que vengas? Lo tenés que reemplazar por lo. Entonces, ¿cómo dirías? Yo. Yo. No. Ah, está difícil esta. Yo no puedo decir, yo lo quiero que vengas. Sí, claro que sí. Así es. Yo lo quiero. Yo lo quiero. Claro. Yo lo quiero que vengas. No. Ya no digo que vengas. Ah. Porque lo reemplaza a lo que está entre paréntesis. ¿Sí? Claro. Porque si yo digo, me preguntó qué hora era, me lo preguntó. O sea, me preguntó eso. Y yo quiero esto. Sería. Yo quiero que vengas. Yo lo quiero. Sí, yo lo quiero. Este, él preguntó si era necesario. Bueno, acá en vez del nexo qué, empieza con sí. ¿No? Entonces, ahí es objeto directo. También puedo decir, él lo preguntó. Lo preguntó. Exacto. Bien. Bueno, a ver si puedes resolver esta. Dice, busca dónde está. Entonces, acá yo tengo el nexo dónde. Y la función sintáctica, ya sé que, porque acá arriba dice objeto directo. ¿Y cómo lo reemplazo por lo? Lo busca. Exactamente. Muy bien. Ahí vas a entender. Pensó lo que haría. Pensó eso. Entonces, ¿cómo lo reemplazo? Lo pensó. Lo pensó, correcto. Bien. El objeto indirecto. Bueno. Una de las formas de reconocer el objeto indirecto es que siempre va a empezar con la preposición a, o la preposición para, y así como el objeto directo yo lo puedo reemplazar por lo, acá lo puedo reemplazar por le. Por ejemplo, compro cuadernos, compro cuadernos para quien lo necesite. Entonces, si yo tengo que reemplazar para quien lo necesite, yo voy a decir, le compro cuadernos. En este caso, cuadernos es objeto directo, pero la subordinada es indirecta. Otro ejemplo dice, hizo su pedido a quien estima mucho. Entonces. Le hizo su pedido. Correcto. Le hizo su pedido, acá está abajo, le compró cuadernos, le hizo su pedido. Bien. Y después las subordinadas sustantivas pueden ser la función de circunstancial. Por ejemplo, llegó a la reunión con quien él quería. Entonces, la pregunta es, ¿con quién llegó a la reunión? ¿Con quién él quería? ¿O con su mejor amigo, supongamos? Cuando pregunto, ¿con quién? En el caso de los circunstanciales, la función es circunstancial de compañía. Sería lo mismo que con el análisis común, nada más que agrego el sustancial. Entonces, es lo mismo en la oración, o sea, la misma pregunta para reconocer el circunstancial de la oración simple. Claro. Pero le agrego acá al subordinante, ¿no? Dice, me he visto con lo que me dieron. Entonces, la pregunta es, ¿con qué me he visto? Subordinada sustantiva, circunstancial de instrumento. Y el último ejemplo dice, ¿expone sobre lo que conoce? La pregunta es, ¿sobre qué expone? Por lo tanto, la respuesta es circunstancial de T. Bueno, después viene el complemento agente. Que el complemento agente es una función propia de la voz pasiva. El premio fue ganado por quien estudió mucho. Entonces, en ese caso, es complemento agente. Predicado nominal, casi nunca aparece. Declarativo sería la posición. Por ejemplo, San Martín, el que liberó a Argentina, Chile y Perú, es considerado héroe latinoamericano. Entonces, ¿quién es considerado héroe latinoamericano? La respuesta es San Martín, el que liberó a Argentina, Chile y Perú. San Martín sería núcleo, y lo que está entre paréntesis sería una posición. En este caso, subordinada sustantiva a posición. Bueno, y acá tenés todas las funciones que puede cumplir una subordinada sustantiva. Sujeto, objeto directo, bueno, todas las que viven ya. Entonces, ahora viene este otro tema, que es muy importante. El estilo directo e indirecto. Que suelen tener muchos errores. Para pasar de un estilo a otro, del estilo directo al indirecto, yo tengo que guiarme por este cuadro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá me dice, ¿cómo voy a analizar? ¿En qué tiempo está el estilo directo? Y a qué tiempo lo tengo que pasar. Por ejemplo. Dice, el médico preguntó, ¿usted hace actividad física? Eso está entre comillas. Ahora yo, al pasarlo al indirecto, voy a sacar las comillas, y voy a agregar un subordinante. En este caso, el subordinante va a ser sí. Entonces yo voy a decir, el médico preguntó, sí, en vez de usted, ¿cómo voy a cambiar ese pronombre usted? Si vos, el médico pregunta si vos haces actividad física. El médico preguntó si vos, no. El médico preguntó si él, porque yo no le estoy hablando directamente a la segunda persona, si él. Bueno, ahora, hace, está en presente de modo indicativo. Entonces yo me voy al cuadro y dice acá, presente del indicativo. Pasa a pretérito imperfecto del indicativo. Entonces, el verbo hacer, está en presente y yo lo tengo que poner en imperfecto. Entonces voy a decir, el médico preguntó si él hacía actividad física. ¿Se entiende? Ahí va cambiado del presente al pretérito. Bien. Ahora veamos otro caso. El electricista avisó, volveré por la tarde para reparar el portero eléctrico. El verbo es volveré, está en un futuro imperfecto. Entonces busco acá, futuro imperfecto del indicativo y me dice que lo tengo que pasar. Que queda igual, ¿ves? No cambia el tiempo. Si está en, perdón, estoy viendo más. Estoy viendo el pretérito. Sí, ese es pretérito. Acá está. Futuro imperfecto pasa a futuro condicional simple. Entonces, ¿cómo sería el condicional? Yo voy a decir, el electricista avisó que volvería por la tarde para reparar. El volvería es futuro condicional simple. El pianista dijo, ya prepararé la sonata para el concierto. Bueno, del mismo tiempo, futuro pasa a futuro condicional. La pianista dijo que ya prepararía la sonata para el concierto. Ya prepararía la sonata, bien. Y acá la última dice, la madre indicó, ordena tu cuarto. Entonces, ordena, está en imperativo. Acá está el imperativo. Pasa a pretérito imperfecto del subjuntivo. Bueno, ¿cuál es el imperfecto del subjuntivo? Es amara o amaste. Entonces, acá yo voy a decir, la madre indicó que, ¿cómo sigo? Ordenar a tu cuarto. Correcto, bien. La madre indicó que ordenara a tu cuarto. Ahí lo he pasado. Del imperativo al pretérito imperfecto del subjuntivo. Ay, qué lío que son los tiempos en español, ¿no? Ah, son muchos, son muchos, son nueve tiempos. Claro, son nueve tiempos del indicativo. Muy difícil. Sí, la verdad que cuesta un poquito, pero hay que entender por qué se llama perfecto, imperfecto, ¿no? Eso yo lo dije en otra clase. Bueno, entonces, esos son los temas esenciales del módulo. Y ahora, si querés, vamos al práctico. Así que saca las dudas del práctico. Acá está el práctico. Bueno. Dice, lea atentamente la crónica y señala los elementos del paratexto. Paratexto es lo que no es texto. Sí, en este caso hay solo dos elementos. Y eso aparte sí los entiendo. Ah, vale. La parte de la crónica, eso. Lo que a mí me costaba era el análisis y eso. Bueno, vamos, vamos, entonces a lo que no entendés. Dice, transcriba al estilo contrario. Sí, acá vos tenés que reconocer si es directo o indirecto a la oración que está. La oración A dice, en la zona de la vía del ferrocarril, han montado una guardia civil. Gente con linternas, palos. Es una locura, considero cabrera. Vos tenés dos verbos acá. ¿Cuáles serían? A ver, si los reconoces. ¿Han montado? ¿Han montado? ¿Han montado? ¿Han montado? ¿Y el otro? ¿Consideró? No, eso está fuera ya del estilo indirecto. Lo que está entre comillas es lo que vos tenés que analizar. Ay, no sé cuál es el otro verbo. El otro verbo es cuando dice es una locura. Es, es una locura. Sí, es. Me había olvidado. Muy bien. Él es. Entonces, vos tenés dos verbos, tenés que reconocer en qué tiempo está. Han montado. Han montado es pretérito perfecto compuesto, ¿no? Y es, es presente. Entonces, vos te vas al cuadro ese de conversión. A ver dónde estaba. Bueno, acá está el cuadro de conversión. Vos tenés pretérito perfecto compuesto. Acá está, bueno, no figura en este cuadro, pero dice pretérito perfecto simple. Es el mismo. Sea simple o compuesto. Pasa a plus con perfecto. Y el presente ya sabemos que pasa ahí perfecto. Entonces, yo vuelvo a la oración. A ver cómo la trajo. No sé si las hiciste a estas o no. Acá está. Entonces, vos vas a empezar al revés. Esto está en estilo directo, ¿no es cierto? Vos los vas a pasar al indirecto. Entonces, vas a decir, cabrera considero que... Y empiezo la oración. En las zonas de la fía del ferrocarril... Se han montado. Está en pretérito perfecto. Lo vas a pasar a plus con perfecto. ¿Cuál es el plus con perfecto? Siempre del plus con perfecto, del indicativo, empieza con había. Había amado, había tenido, había partido. Entonces, en vez de han montado, voy a decir, en la zona de la vía del ferrocarril... Este... Han... No, el han ya no va. Ya cambia. Este está en perfecto. Ay, le tengo que pegar una repasada del tiempo. Bueno. Claro, tenés que tener bien en claro cuáles son los tiempos verbales. Reconocerlos, digamos, para poder hacer la conversión. Y dice, han montado, está en perfecto compuesto, pasa a plus con perfecto. Entonces, en la zona de la vía del ferrocarril, habían montado una guardia civil. Gente con linternas, palos. Y el es, que está en presente, pasa a imperfecto. Entonces, en vez de es, ¿cómo voy a decir? Era una locura. Claro. Era una locura. Ahí está, porque hay una alumna que me mandó... Bueno, es un error común todos los años, cuando pasan al estilo indirecto y lo dejan igual al tiempo verbal. No. No es igual, ¿no es cierto? Es igual que cuando ustedes deban hacer una traducción, una entrevista, supongamos, van a tener que cambiar los tiempos verbales. Claro. A ver, profe, disculpe que le corte la llamada, pero me están apurando porque tengo que... Una profesora particular ahora. Ah, bueno, bueno, si querés dejamos acá. ¿Puedo cortar ya? Sí, sí, sí. Muchas gracias por la explicación. Bueno, no hay problema. Cualquier cosa vos me escribís por la plataforma. Dale.